Soy Sergio Arau, artista multidisciplinario, rockero, de Huaca Rockero y Heavy Mix. Y ando aquí entrando en la zona. Bueno, acaba de pasar el Rock and Dock, que es un festival de música y documentales. La verdad, quedó muy bien, estuvo muy bien, había muy buen ambiente. Y me sorprendió que había mucha gente con ganas de ver qué está pasando en música a través de los documentales, que no a todo el mundo le gustan. A mí me encantan, pero no a todo el mundo le gustan. Ahí pasé Naco es chido. Es un falso documental, es realmente una comedia basada en el trabajo de Botellita de Jerez, en mi vieja banda, que nos daba por improvisar todo el tiempo. Entonces, armé esta película, que es la verdadera historia de Botellita de Jerez basada en hechos más o menos reales. Muy bien, espero que el año que entra se repita el Rock and Docks, pero mucho más grande. Yo creo que, mira, por la cantidad de gente que había, la verdad es que había, se ve que hay una necesidad, hay hambre de ver estos documentales. En el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, en MOLA, así le dicen, tengo una exposición que se llama La vida es un ring. Es una exposición de mis pinturas de lucha libre y todo tiene referencia al mes de la hispanidad y a los latinos y a los mexicanos que andan por acá. Básicamente son pinturas que he venido haciendo ya durante bastantes años y que son personajes como de la Capilla Sistina que viajan a la arena Coliseo en la Ciudad de México. Es una mezcla de algo muy clásico con algo muy naco. A esto yo le digo art naco, que no es ni art deco ni art nouveau, sino bien naco.